Espera, sigue platicando conmigo Comételo Es que en Apaneca lo que tiene es que por aquí, hacia abajo Es más pachito Calentura, te voy a buscar calentura Te vas a tomar la pastilla A ver que está bien Está lleno Está lleno, te digo Está lleno, te voy a buscar calentura Está lleno, te voy a buscar calentura Está lleno, te voy a buscar calentura Para hacer sombra Quiero que salga uno de los 8 minutos Si quiera Vamos así ¿No quiere pasar hacia los atores? No, allí vamos a parar aquí aquí no vamos a ir no vamos a ir allá nada que ver no, pero dejarlas ahí para esta es la única ahí ya no le metieron más el cartesano voy vamos va pues queda como más amplio aquí va a hacer daño no te vas a ir no te vas a irte a la brisa y como va pues voy a poner allí a ver vay no te vas a irte a la brisa vay 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 a ver quién es el dichoso que le cae aquí a Palma a ver quién es el dichoso que le cae aquí a Palma a ver quién va a ser el dichoso que está en el aire a Palma si está fresco está bueno frío no te va a dar daño 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 oye se soltó se soltó no te va a dar daño 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 Así que le hacemos el coronavoz, dependiendo de la persona que ha encontrado estos documentos, pasen sobre más veces o sin duda, que las montanadas alcalde y no se dan preguntas. Mucha atención, bienvenido especializo. Ayúdanos a encontrar una frontera color café con documentos personales, a nombre de Víctor Daniel Humay Hernández. Cualquier información, al teléfono 7680-0060. Si no, es la planta baja de Zalcadilla, no se dan preguntas. Nuevamente, tenemos el servicio. Ayúdanos a encontrar una billetera color café con documentos personales, a nombre de Víctor Daniel Humay Hernández. Cualquier información, al teléfono 7680-0060. Y luego, esta planta baja de Zalcadilla. ¿Qué te dijo la hipótesis? ¿Qué te dijo? ¿La hija de la hija? Yo estaba trabajando y le pido a nosotros. ¿Qué a nosotros? Se salió a la bicha. El que viaja con la formalidad. ¿Ah? ¿Ves las becañas y las libras? Sí, sí, sí. Pues la cosa es aguantar. No aguantarán un montón, pero por lo menos. Sí. Pueblo 7680-00. Pueblo 7680-00. de la señora a cancelarle la volada y todo el silencio aquí vinieron a dejar los carros no pues y no y para hacer alfombro y 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